Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños a Liche, cumpleaños feliz. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, once. ¡Gracias! Hola, bienvenidos a Proyectados, el programa de los proyectos y trabajos audiovisuales de la ciudad de Medellín. En el programa de hoy nos trasladaremos nuevamente al suroeste antioqueño y conoceremos la historia de un hijo de un minero de Amagá, Carlos Andrés, pero que sea su director, Wilson Velázquez, que nos cuente un poco más de esta historia. El documental Caminos de Carbón trata sobre la historia de Carlos Andrés, que vive en un contexto muy específico de Antioquia. Él vive en Amagá y vive en un corregimiento que depende exclusivamente de la minería de carbón. Bueno, este documental intenta ser un retrato de las alternativas que tiene Carlos, dado que su principal motivación es intentar no ser un minero, pero lamentablemente todas las condiciones sociales que lo rodean lo inducen a ello, así él no quiera. Incluso el copy del documental dice, más difícil que ser un minero es intentar no serlo, porque por las condiciones económicas, por la desigualdad social, por las condiciones tan deplorables de la educación en Colombia y el poder adquisitivo que se necesita en Colombia para poder acceder a la educación, es muy difícil que él lo logre. El equipo de Caminos de Carbón lo conforman, Juan David Usuga y Felipe Echeverri, que fueron los directores de fotografía, Sara Gallego Álvarez, que fue la productora, Daniel Castrillón, que fue el sonidista. Yo realicé la dirección y en la parte gráfica, el diseño del label, de la carátula, del afiche, fue gracias a Brenda Ramírez que estudiaba diseño gráfico y eso es todo el equipo. Caminos de Carbón ha participado en dos festivales. Uno es el FICME, Festival Internacional de Cortometrajes de Medellín, fue uno de los finalistas. Y participó en Antioquia para Verte Mejor, que es el festival de Confenalco. Ahí nos ganamos el segundo premio Mejor Documental. Una experiencia gratificante en la realización de Caminos de Carbón. Una entrevista que hicimos a 300 metros de profundidad en una mina. Todo el equipo de producción, todos aguerridos, todos valientes, nos fuimos hacia abajo, hacia el contexto del papá de Carlos Andrés, que es la mina. Y Sara y Felipe y Daniel se fueron quedando atrás porque no aguantaban la presión y también la claustrofobia que genera estar metido dentro de una mina. Nos metimos a 300 metros de profundidad buscando un bombillo. Cuando llegamos no había ningún bombillo. Estábamos a oscuras. Entonces nos tocó que empezar a iluminar con los cascos y hacer la entrevista ahí. Fue una experiencia así, como después decíamos, era mucho voltaje estar ahí. Yo los invito a ver Caminos de Carbón porque es una historia en la que queda en evidencia de que en Colombia la educación no es un derecho sino que es un privilegio. La historia de Carlos Andrés retrata eso muy bien. Y porque la perspectiva de Carlos, su inteligencia y la manera tan directa y tan brutal en la que le explica una de las cosas, cosas tan difíciles y a veces tan perturbadoras con la lógica de un niño, es impresionante. Entonces espero que lo disfruten. Caminos de Carbón Si no hay mina, no hay comida. Así tiene que ser. Caminos de Carbón Mi mamá es buena persona. Mi papá es trabajador. Mi hermana también es buena persona ella. Yo me llamo Doris Senelia Morales. Vivo parte de la corona. ¿Qué más digo? Por acá pues en este corregimiento pues que yo me ha tocado vivir por acá es no más eso. Mina, carbón y listo. Y ya no más. Papá de Carlos era un muchacho que trabajaba en una rueda de Chicago. Entonces ahí fue uno loco, hijo, cuando estaba joven. Me tomé la locura de venirme por acá porque yo no soy de por acá tampoco. Yo soy de Quinchilla, Rizaralda, más allá de Pereira. Y ya llevo 12 años viviendo por acá. Ahí fue donde distinguí a ese muchacho, allá en Quinchilla. Yo soy Mario, el papá de Carlos Andrés Hernández. El hijo más adorable que tengo. Yo le digo una cosa. Aquí está brevia todavía. Aquí está brevia todavía el camino. Falta llegar lo más maluco. Que hay otros 150 metros a la altura nada más del carbón. O sea, de este espacio para abajo, de este espacio para abajo es donde está el carbón. Ese es el espacio en que nosotros tenemos que caminar allá. Ya no hay más altor. Acá sí por el coche y por la salida. Porque si alguna peña se ha caído, entonces la retira. Entonces queda más alto el camino. Pero allá donde está el carbón, bajitico, bajitico. Ya no queda más altor. Mi papá primero llega a la mina y baja porque es una mina muy larga y es empinada. Bueno, y entonces cuando ya llega, descansa y tiene que comenzar a bolear pico. Y cuando ya... Pero es que ellos no tienen hora al límite. Ellos no saben nada, vaya abajo, qué hora es. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya me despido de él y ya me vuelvo a dormir. Cuando ya me levanto a las 10, desayuno y me baño, veo televisión y vengo a estudiar. Sí, era muy pareciosito. A él le gustaba mucho decir que... Primero, sí era muy rebelde que quería... Decía que echa la plata fácil. Y dice, coger café o que hacer alguna cosa por tener plata. Porque él se aburría no teniendo plata. Porque las cosas fáciles no las consigue uno, sino que usted ya sabe cómo. ¿Qué te suelda? Nosotros estamos en la institución educativa de Los Ángelos, o sea, nuestra escuela. Yo hace que estoy en esta escuela, estoy hace 5 años, estoy viejo en esta escuela. Por acá siempre en el estudio es que se aburre. Salir adelante es como salir de la minería, salir de muchas cosas que hay por acá, salir de la droga. Y salir de que siempre, siempre las oportunidades que tienen por acá, si no coge café, vaya de Palamina. Así es por acá. Pero hay la mayoría de jóvenes que les gusta eso. Acá hay muchos que estudian y la demora es que salen del colegio y se vuelven vándalos. Y luego se ponen a viciar y una cosa y la otra y ya se les olvida que era lo que querían hacer. Ya se les olvida. Porque yo vivo encima de él, encima de él, para que no me cojan malos vicios, para que no se mantenga por ahí caminiendo con los muchachos para las calles que son muy rebeldes, muy groseros, sino que para que se me quede en la casa y sepa qué es lo que tiene que hacer. No se le puede a la larga tampoco. Hay que mantenerlo ahí cogidito, a ver si de pronto me sale adelante. Si no, ya hay que hacer, sería una decisión del hombre ya ver qué piensa hacer. Quiero ir a una universidad y estudiar, y estudiar para hacer una conferencia. Es que por acá hay muertos que dicen que los mató la mina, pero no los mata la mina. Y no que otros hacen que lo que haiga en la mina los mate. Por allá hay una señora que el hijo se lo hicieron matar por la luz. Le tiraron una, cortaron el alambre y se lo tiraron a él. Y entonces se creó que era por la luz, pero los forenses dijeron que era por alguien que lo tiró. Vea, me ha tocado ver niños, vea, por ejemplo, el hijo del tabaco. Digo, un señor por allá arriba. Se fue a llevar el desayuno al papá un domingo. El cucho se lava en la mina. Se fue a, como decir, llegar acá y ese es el celador. Y entonces no ver el papá ahí. Se asomó 10 metros, como decían, y se devolvió la niña. Y ahí le devolvió y llegó una peña. Hace como más de 20 días vino todo aporreado a las espaldas. Que le cayó una peña encima y le cayó por acá y le cayó aquí en el muslo. Que vino todo, todo, todo aporreado. Y Dios no quiera, pero también pues lo puede estar matando. Eso me dice que cuando me caiga mucho miedo de que de pronto me caiga una peña y que un momento u otro cuando más nos piensas que, como le digo yo a usted niña, no se puede ser el coche, puede ser un terrón que están bajando por los canales y se voló un terrón, se voló un terrón y le pegó. ¿No entiende? Puede ser una peña o un coche de aquí abajo que se reviente el cable y usted viene por ahí por esa estresura como usted venía. Dígame, ¿para dónde va a meter usted? Usted es de carrera, usted debería de hacer algo, pero si no le da tiempo, pues llega. Ahí sí me parece muy triste. Yo lo único que, si de pronto el papá va al tamar y le dijeron que yo, pues yo guerrería por ellos dos. Y si soy yo más adelante que el papá, pues... El papá va a quedar en sus manos si no sale adelante con André. En ese momento, si tuviera la forma de estudiar, estudiaría con más ganas y salir adelante con mi sueño. Y si ese sueño demora mucho, no lo puedo hacer. Tengo que hacer otro más rápido. Ellos tienen que arrastrar, tienen que malacatear, tienen que tumbar, tienen que hacer muchas cosas para ganar 100 mil pesos. Dos billetes de una semana de tanto trabajo, de tanto sudor, de tanto tumbar carbón. Hay unos que trabajan al día, se ganan 180 mil la semana. Eso es lo que le paga más un patrón a uno por aquí en el día, son 180 mil los seis días. Mientras tanto nosotros que dejemos al contrato, nosotros trabajamos al contrato, para volver un peso más, nosotros no es más, pero se ve el otro pesito más. Entonces eso es lo que él dice, arrastrando la vida por un jornalito, que no es mucha cosa. Así me entiende mi niño. Entonces eso es lo que él le da muy duro. Entonces le dice al hijo que estudie y que salga adelante. No quiere verlo por ahí, que esté sufriendo en una mina, o cogiendo café y sin algo, un futuro para él. Es que no solo a mí, a todos nos ha causado problemas. ¿Por qué? Porque no solo mi papá gana poco. Todos los papás de todos los que hay acá ganan poco. Y también hay que entender a los pelados, porque hay unos pelados que sufren igual como los papás, y entonces quieren trabajar temprano para también ganar un poco más de plata, para que el papá no se esfuerce tanto. Es tanto que ni tan siquiera le dan guantes para que ellos suban el coche, porque hay veces que ellos lo tienen que desentrabar, o tienen que bajar y jalar un poquito, o los arrastradores no les dan cascos, y les toca así, con la cabeza pelada, subir eso con un lazo que lo raspe. Pues yo no sé allá en San Fernando cómo era, pero por acá a mis hijos, eso apenas le ponen palos y cosas así, y dentro de usted, mi hijo trabajador, ¿qué más va a hacer? Allá es donde el problema, lo único que sabe es el trabajador que está allá metido. No hay más de otra. No hay más de otra. No hay más de otra. ¿Por qué? Porque un minero puede estar, usted es minero y le puede estar cayendo una peña encima, el gas, el chiflón, el electrón, se puede electrocutar, muchas cosas que no me gustaría que me pasara a mí, ni a mis padres, ni a nadie. La plata de la mina es como si fuera, como se dice el cuento, como si fuera maldita, porque usted, sabiendo de que las cosas que tiene que hacer en su casa, y más si se va a probar a beber, a hacer lo que le suba servicios, sus vainas por allá, en vez de realizar y mirar las cosas que hay que hacer en la casa. ¿Qué hay que hacer en la casa? Mercadito, que los servicios, que un cacharrero, que otra, muchas cosas que hay que hacer, muchas cosas. Mientras tanto, otros no analizamos, o muchos no analizamos esas cosas, y otros sí analizamos, pero yo, para gastarme la plata si yo no. Al minerario que le gusta el trago, ellos dicen, uy, la minería deja poquito, pero me lo puedo beber, y lo poquito que deje, me lo bebo ya. Al que tiene el vicio, me deja 100 mil, pero con esos 100 mil, me compro unas 5, 5 bolsitas de perica, y unos 5 rollos de marihuana. Pero como se dice, por plata baila y perro, así sea chiquito, o grande, de todas maneras, así sea, 100 pesos para comprar, un bombón, usted los pide, y a usted se los dan. Y ya con usted, con 100 pesos, usted ya ambiciona más. Usted con 100 pesos, ambiciona mil, con mil ambiciona dos mil, y ya con, si le dan 5 mil, ya ambiciona los 20 pues. Y si ya ambiciona eso, ya ambiciona los 100 mil. Porque el ser humano, tenemos la maldición de que, si a usted le dan plata, usted quiere más de lo que le dieron. Y usted ya, cada vez quieren que le den más plata. Por acá, es que el 100% por acá la gente ya cogió los más los caminos. Por acá, por acá hay niños que apenas estaban en quinto. Se salió donde estudia, le llaman marihuana. Eso sí, no me gustaría a mí llorar, ver a Andrés en una sala, o verlo en una cárcel. ¿Por qué? Por nosotros, los padres, que no seamos muy alcahuetes. Y uno no puede ser tan alcahuete hoy en día. Porque después para uno llorar a un hijo, no necesita uno, sino cerrar los ojos, para ellos coger malos caminos, entonces. No, nunca me ha llamado la atención, porque a uno le enseñan, que la plata fácil solo nos lleva al cajón, a la muerte. Y uno no puede ser así. Por ahí, uno por ciento de alguien llegaba a la universidad. Solo hay una que está en la universidad. Bueno, la escuela tiene un pacto con la Pontificia Bolivariana, pero de todas maneras, en sí es muy caro. Es una universidad privada y cómo la familia de uno va a sacar plata por una universidad privada. Si a mí me tocara trabajar en una mina para darme el estudio, me tocaría. Porque por acá las formas de que usted llegue a una universidad son mínimas. Y si esa es la única forma, tocará. Que a mí me toca porque no tengo más que hacer. Ya por la parte, por la edad que tengo, ya no me dan trabajo en otras partes. Y por otra parte, no, no tengo estudio, entonces no me da para seguir luchando en otra parte. No, que ya me toca hasta que mi Dios me tenga con vida luchar en la mina, en la minería. Es lo único que nosotros debemos hacer ya. Ah, porque, mi niño, ahí arriesgan mucho la vida. Como adentran, uno no sabe si ellos pueden salir bien por la peña o por el gas o por muchas cosas que hay adentro. Entonces, eso es el temor que uno le da, que un hijo, si uno le da tres cesas del marido que se diera y un hijo que esté allá metido, no me sentiría capaz de ver a él por allá metido. Y ese es el lema de que yo le digo a mi niño, no, tiene que llegar a estudiar hermano, para que no le pase lo mismo que a mí. Está diario metido en una mina, diario metido en una mina. Si usted pierde un día, sabe que escuadro un par de panelas, con a la izquierda el contadito, con a la izquierda el libre de carne. Entonces, diario tiene que esclavitarlo ahí, diario. Uno puede sacar el cuerpo. Y me saltó que yo esté con vida, que me va a estudiar a mí. Esos son vueltas que el destino da, eso usted no lo puede predecir porque, como dice el dicho, la lengua castiga. Y por acá, por acá nadie sabe, el destino de uno es incierto por acá. Los profesores quieren mostrar la seguridad, pero no quieren, lo único que ellos no quieren es que nuestros alumnos entren a una mina y trabajen ahí. Solo es para mirar los riesgos y cuál es la seguridad. ¿Sí me entiendes? Mi niña, es mentira. Las minas nunca son seguras. Ni la de abajo de San Fernando, que es la más potente. Y mire toda la tragedia que hubo. Una mina nunca va a ser segura. Yo no estoy con eso. No sé si no. Entonces ellos quieren explicarle a los niños allá en el colegio, haciendo, como le dijera yo a usted, como estudios allá de minería y una cosa y la otra, que mostrándoles cómo es la mina y una cosa y la otra. Entonces ahí se les va a dañar a los niños, porque no les va a dar otra idea más, sino la minería y el carbón. El carbón, el carbón. Ellos van creciendo y ellos no van analizando ese otro punto más diferente, sino el carbón. Ellos creen que todo lo que ellos lo hacen es porque el carbón. No, no. Pero como les digo yo, hay más cosas más adelante que se pueden hacer, pero aquí no les muestran. Aquí vayan a hacer figuras de carbón. Hay un estudio que para eso. Es un estudio a mí no me parece. ¿Qué va a hacer de sus culturas de carbón? Bueno, está bien, pero siempre está con la minería. Siempre está con la minería. Le va a dañar la mente a los niños a todo tiro. Que las fiestas del minerito. ¿Pan qué les hace la fiesta? Que para mostrarles cómo son las minerías. Cómo es que a los niños les hacen una mina falsa allá para que ellos salgan cómodas. Lo mismo que nosotros elaboramos aquí, lo hacen ellos allá. No debería ser así. Entonces ellos van a crecer con esa idea de carbón, de carbón, de carbón. No, hay más cosas más diferentes. Yo para hacer el desempeño que yo estoy haciendo en la mina no necesito estudiar. ¿Para qué? ¿Para qué voy a estudiar? Sabiendo que eso no necesita. ¿Qué va a necesitar? Uno va estudiando en un hueco de estudio. No necesita nada. No necesita y no. Que le ponga ganas y que tenga la moral de trabajar. Eso es lo único que necesita, pero no es mi necesidad. ¿Qué va a necesitar? No sé si me cuento una cosa. Es que tengo que trabajar o empeñarme con los patrones. O mirar a ver qué hago, pero trabajando, pero prestando plata. Pero yo le doy el suyo, si él quiere seguir adelante, si yo lo quiero aguantar. Como orgullo de mamá, quiero que Andrés sea un muchacho, que sea el orgullo mío, que no tenga yo quejas en la escuela y que él sea el muchacho mejor de allá de esa escuela, que yo me siento orgulloso de él. Como sea, hay que llegar para no ser minero. Música 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 Gracias por estar proyectados con esta historia realizada en el suroeste antioqueño. Recuerda que este programa es de la Comisión Fílmica de Medellín, que apoya los trabajos y proyectos audiovisuales de la ciudad. Hasta pronto. Música 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 Música